Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del cíclido comando recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción. Nimboxbromisvenustus nombre común, Aploxbromisvenustus, cíclido comando. Otros nombres comunes aunque no tan utilizados en países hispanos son, Jibafa apoleopardo ap. Clasificación, Orden, Perciformes, Clase, Actinoptergiri, Actinopterigios. Familia, Cixoidare, Cíclidos. Subfamilia, Pseudocrenilabrinare, Pseudocrenilabribos. Biotopo, Regiones arenosas, tanto en aguas abiertas como en la cercanía de las zonas rocosas, donde abundan más presas pequeñas. Se lo suele encontrar a una profundidad de 15 metros. Distribución. Esta especie se encuentra distribuida a lo largo de todas las costas del lago Malawi. Según fuentes, Dr. Andreas Spreinat, también habita en el último tramo del río Shire. Forma. Cabeza pequeña pero tiende a ser robusto a la altura de sus aletas ventrales, poniéndose más delgado desde la aleta anal hasta la cola. Cuerpo muy comprimido lateralmente. Coloración. Su color de fondo se confunde entre un verdoso dorado dependiendo principalmente de su estado de ánimo. Los machos maduros sexualmente se caracterizan por una pigmentación amarilla bastante intensa en la zona superior de la cabeza, así como en la aleta dorsal y parte de la anal. La mandíbula llega a alcanzar un azul brillante impactante en machos dominantes. En los laterales, al igual que gran parte de las especies pertenecientes al género Nimboxromis, poseen manchas grandes y oscuras, que pueden variar desde marrón a negro, también dependiendo de su estado de ánimo. A diferencia de sus primos, estas manchas parecen haber sido originadas por cuatro barras, ahora muy distorsionadas con forma de diamante y algunas pequeñas manchas más que las acompañan en los extremos superiores e inferiores. Tamaño. Entre 20 y 25 centímetros. Diferencias sexuales. Los machos superan notablemente a las hembras en tamaño. La coloración mucho más intensa en machos también es un factor importante. Además de que las hembras adquieren un color promizo no tan vistoso, el amarillo y azul de los machos mencionado antes hacen mucho más simple la identificación de sexos, al menos, en ejemplares adultos. Temperatura. Es recomendable una temperatura de 25 grados a 27 grados. Agua. pH entre 7, 7 y 8, 6. KH cercano a octavo de y GH a décimo de. Acuario. Debido a su tamaño, debería ser mantenido en acuarios de al menos 400 litros, aunque los ejemplares juveniles se pueden mantener en acuarios más pequeños siempre que estén en grupo. Debido a que los machos dominantes pueden resultar muy agresivos, el acuario debe contar con suficientes refugios, sin olvidar que una playa de arena fina será también agradecida por estos peces. Plantas también pueden ser mantenidas, ya que no suelen molestarlas. Debido a su forma de alimentación, será imperioso no mantenerlo con especies pequeñas, que puedan entrar en su boca. Otros cíclidos compatibles, siempre y cuando la capacidad del acuario lo permita, podrían ser otros Nimboxromis, Kirtocaramori, Estiaenoxromis frigeri, Aulonocaras, Copadixromis, Placidoxromis, Protomelas, etc. Alimentación. En pocas palabras es un depredador de emboscada. Se alimenta principalmente de pequeños peces, generalmente crías de munas que se aventuran a salir de sus escondites, e invertebrados. Su táctica que más lo caracteriza consiste en remover la arena y camuflarse con esta, quedando inmóvil durante largos periodos, en espera de que alguna presa simplemente se acerca a su boca, momento en el cual realiza su ataque sorpresa, Aulonix, 1995. También existe el comentario de que la coloración amarilla en la zona superior de la cabeza y aleta dorsal, sirven como atrayente para las presas. En el acuario, es un pez muy voraz que no desdeña ningún tipo de comida. Procurar ofrecerle abundante proteína animal. Comportamiento. Como ya se ha mencionado, los machos dominantes pueden ser muy agresivos en acuarios, tanto con hembras como con machos dominados. No es una especie territorial, pero no le gustará tener otros peces cerca cuando intente cortejar una hembra. En el lago, principalmente los machos suelen vivir de forma solitaria, mientras que hembras o ejemplares juveniles pueden hacerlo en grupos reducidos. Reproducción. Esta especie se reproduce mediante el método de incubación bucal. En la naturaleza, el cortejo se produce en la arena, sin siquiera construir nidos. Teniendo en cuenta que esta especie no es territorial, la clave parece encontrarse simplemente en que el macho encuentre una hembra dispuesta. En cautiverio en cambio, puede darse tanto en la arena como sobre rocas. Aunque no se mencionó antes, vale aclarar que lo ideal es mantener al menos 3 hembras por macho, ya que aunque no sucede en la naturaleza, en acuarios las hembras que no estén preparadas para reproducirse con un macho dominante, le evitarán constantemente durante el tiempo que le lleve inducir a una de ellas. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado, si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Gol hasta la próxima. No te vayas sin antes unirte al grupo de Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Ahora sin más adiós.